Destinos del Perú Destinos del Perú, agencia de viajes, quiere dar a conocer ese enorme potencial turístico que tiene nuestro país. Con los inconvenientes que teníamos en el negocio, un mercado cada vez más cambiante y más exigente, nos vimos en la necesidad de ir buscando algunas alternativas de solución. Lo que más aprendí en el programa fue encontrar nuevas herramientas que nos han ayudado a mejorar nuestro servicio en atención al cliente. El aporte más importante que he podido recibir ha sido participar en la pasantía de la Feria Internacional de Turismo en Berlín en marzo de este año, donde hemos podido apreciar el enorme y gran mercado turístico mundial que tiene. Hemos visto países, segmentos, tipos de negocio de turismo, innovación, tecnología, realmente cosas maravillosas que nos están ayudando en el negocio. Los cambios y mejoras implementados en la empresa han sido, en primer lugar, una creación de base de datos. Después, una integración digital en el área de reservas, operaciones y ventas. También hemos mejorado nuestra página web y los canales digitales. Los beneficios que hemos obtenido al promocionar el servicio han sido que ya podemos medir los resultados y tiene como beneficio una mayor satisfacción con nuestros clientes. La gestión de PromPerú ha sido muy acertada, pues nos ha ido acompañando y brindando muy buenas herramientas de capacitación que hoy están dando sus resultados. Yo les invito a que puedan participar. El saber y el tener conocimiento no ocupa lugar. Así que esta es una excelente oportunidad para que puedan participar. Van a tener muchos beneficios que van a ayudar a seguir mejorando cada día más. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú